banco interacciones impulsando el desarrollo el primero de febrero de 2013 fue para sonora uno de los días más importantes emocionantes y bellos de su vida se inauguraba el estadio sonora considerado el mejor de américa latina calificado como una joya fue edificado para un deporte que aman millones el béisbol su diseño evoca los grandes cráteres de la biosfera el pinacate en el desierto de altar y su estructura simula el cráter del cerro del colorado aquel día inolvidable arrancó la edición 55 de la serie del caribe con la primera bola lanzada por el mítico toro valenzuela la casa de los naranjeros de hermosillo propiedad del gobierno de sonora es piedra angular del proyecto puerta oeste de hermosillo que concentra infraestructura comercial habitacional escolar hospitalaria recreativa y corporativa 16.000 espectadores pasto natural gradas de primer nivel y sóptica perfecta 3.500 cajones de estacionamiento pantallas de alta definición mecanismo anti incendios y rápidas rutas de evacuación instalaciones para discapacitados galería comercial museo temático sala de prensa es el primer estadio clase triple a en américa latina certificado por la mayor league baseball ya que cumple con los estándares para recibir a equipos internacionales financiado por grupo interacciones con una inversión de 355 millones de pesos fue diseñado con fines multifuncionales e impacta por su derroche de tecnología el estadio sonora es ya una referencia para la construcción o renovación de diferentes estadios de béisbol en nuestro país y orgullosamente está siendo inspiración para otros países estadios de béisbol en el país y y y y y y